4-1 CMI conoció que el gobierno nacional terminará anticipadamente numerosos contratos de arrendamiento a particulares de las Islas del Rosario en Cartagena. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, reveló que los predios podrían ser entregados a comunidades nativas para explotación turística. Vamos a solicitar una terminación anticipada de los contratos, pero quiero decir que en Islas del Rosario hay 158 predios, de los cuales 82 tienen contratos de arrendamiento y de esos, en 20 casos, vamos a solicitar una terminación anticipada. De no ser posible, vamos a iniciar todas las acciones judiciales que nos permite la ley para recuperar esos predios. Noticentro 1 CMI accedió a los primeros contratos de arriendo en las Islas del Rosario que el gobierno acabará anticipadamente. Entre ellos está Isla del Paraíso, ocupada por el empresario de conciertos Alfredo Villaveces. Las Islas de los excónsules honorarios Hans Martínez Emiliani y Antonio Pedro Claver Lozano. También terminarán el contrato de la isla de José Vicente Mogollón Vélez, exministro y excongresista. La de Amaury Cobo Segrera, fundador del Club de Pesca. Las dos islas a nombre de Augusto Roballo Ferro, fundador de Cocorico. La de Karen Hintz, de Santo Domingo, viuda de un sobrino del empresario Julio Mario Santo Domingo. Recuperando esos predios, vamos a buscar que sea la comunidad nativa la que se beneficie de manera directa, de manera asociativa y sean ellos los que presten los servicios turísticos que corresponden a esa región para beneficio de los nativos. Otros contratos que terminarán son los de Fernando y Sasa Gutiérrez de Piñeres, gerente de Transmetro. El de William Farah Sacker, de la empresa de congelados Farah. La isla ocupada por los hermanos Augusto y Eduardo Zárate Gutiérrez, productores de la Tumban Camps. Y la ocupada por la familia cartagenera Zurek Lequerica. El gobierno también recuperará las dos islas que hoy ocupa Jorge Matos, hermano del condenado empresario Carlos Matos. Una de esas islas la ocupa sin contrato alguno. El llamado a los que ocupan de manera ilegal esos predios a que los devuelvan rápidamente al Estado. El caso más notorio de ocupación ilegal lo tiene la empresa Gente de Mar, que tiene funcionando un mega hotel en Isla Grande. La gente de Mar, vamos a actuar en recuperación de esos predios, para ello únicamente necesitamos articular y lo estamos haciendo ya con la Policía Nacional y el Ejército para recuperar ese predio.